¡Ya voy! ¿Mugyan? ¿Qué sucede? ¿Por qué sus ojos? Tú te ves hermosa. ¿En verdad lo crees? ¿Me veo bien? Sí. Bueno, solo dime la verdad. ¿El vestido no te gusta? No, eso está bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, vámonos. Tengo que decirte algo. ¿Tú irás vestida de esa forma? ¿Te dará frío? No tendré. Sí, claro. Eso no. Sí te dará Mugyan. Te lo prometo. Me voy a llevar esto. Dijiste que tendría que usar la ropa que se acostumbra porque era una cuestión tradicional. En realidad, no creíste que iba a caer en esa broma, ¿verdad? Eres una mujer mala, Mugyan. Tú eres el malo. Por un momento pensé que te irías así. Bueno, sí, era mi intención. No debiste bromearme. No, no más bromas. Ya aprendí mi lección. Me gustaría saber algo, ¿qué habrías hecho si me hubiera vestido como acostumbraban? ¿Me hubieras llevado o me habrías dejado en casa? Es que es una pregunta complicada. No sé. No es tan complicada como crees. ¿Me hubieras llevado o no? Para una boda de pueblo vienes muy arreglada. Si no quisiera llevarte, te hubiera dejado porque no iremos al club de moda. ¿Ves por qué digo que es complicado? En realidad quería ver cómo reaccionabas, pero no pensé que te pondrías nervioso. Por cierto, tu vestido está hermoso. Ya eras bonita, ahora estás mucho más. Ya eras bonita, ahora estás mucho más.